Es una comunidad que está ubicada en los Nogalitos. Ellos se presentaron a través del cacique solicitando una colaboración, lo que tiene que ver con herramientas de trabajo, con el trabajo que hacen en la tierra. Y la verdad que el tema de la pandemia ha afectado a muchos sectores, también en el interior, así que desde la Municipalidad de San Miguel de Tucumán se los ha colaborado a esta comunidad tan importante como es de los indígenas, porque nos contaban realmente, tienen muchísimas, pero muchísimas necesidades y mucho más después de la pandemia y de lo que están viviendo. Así que, bueno, le hicimos entrega al cacique, que es el representante máximo de esta comunidad, una colaboración económica que va a significar la ayuda a muchas familias que viven ahí para que puedan tener herramientas de trabajo, puedan tener lo que necesiten para trabajar la tierra y para poder vender estos productos.